¡Nuevecientos! ¿Los nuevecientos? Los de los de la escuela me da un poquito de señas Ya, ya, ya estoy llegando No van a ir llegando a la escuela No... Y lleno, ganas de regresar Jejejejeje Eh, hagan algo, algo estúpido ¿Qué? Ustedes, güey, son los que hacen mal Tú lo has grabado ahora en el boli, güey No... Mañana, güey, para atrás y... Hacemos retos a cachos ¡Oye, espérate! ¡Usted, pinche gobernación! ¡Que debe de que le me dé este! ¡Ya te cambié todas las correcciones! ¡Ya vamos a borrar una lepilla! ¿Ya viste? ¡Nomás lo querían para él! ¡Ya viste! ¡Ah! ¡Va a los señores! ¡Va a los señores! ¡Ah, fue tu morra, güey! ¡La gobernator! ¡Ey! ¡Ey! ¡De cocodos! ¡Semillos! ¡Calientes! ¡Semillos! ¡No, sí! 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 ¡Pinche Portillo! ¡La roba, güey! ¡Se da cuenta la Gobernation! ¡Te agarrimos, a favor! ¡Pinche Portillo! ¡Ya los tiene ahí clavados! ¡Pinche Portillo! ¡Pinche Portillo se metió y sacó unas barritas! ¡No se preocupen! ¡Ya rescaté las barritas, güey! ¡Todos estaban atentos a ver qué decían! ¡Pinche Portillo! ¡Pinche Portillo! ¡No, es que la Gobernation se está ahogando! ¡Pinche Portillo! ¡La barritas está en la calle! ¡Ya estaba! ¡Sí! ¡Una vez, culero! ¡Pinche Portillo! ¡Pinche Portillo! ¡Pinche Portillo! ¡Ese es mi... ¡Me va a salvar las barritas! ¡Ese es mi Hodge! ¡Ese es mi Zurdo! ¡Ese es mi Werner! ¡Ese es mi Alain! ¡Ese es mi Acosta! ¡Ese es mi Ganges! ¡Ese es mi yo! ¡Ese es mi encabetuy! ¡Ese es mi Erlán! ¡Pégate la ch Señhe! ¡Ese es suavemente! ¡Erná, mami, están echando pedos! Que Eso puede ser me... También despedirla... ¡AH! ¡O My God! No honestly! ¡Ese es mi K! ¡Oh my God! ¡Ese es lo verga! ¿Me la playsos por dentro? ¿Sí me suena cómo se cae a esta? ¡Ese es mi cariño kamler?! Jesús era muerto güey Jesús tío His vole� y su damages Si esta muerto Ah, pero es como las piedras de aqui Se cae we No se me cae we Se me cae esto y me eco we Es un aire ligero que sale por la Pero otra cero Siempre ha llegado a esto